La neumonía es una infección aguda pulmonar causada por bacterias, virus u hongos. Pese a ser común, puede llegar a ser grave. La undécima causa de muerte produce casi 10.000 fallecimientos al año, casi igual que la diabetes, que tenemos mucha más conciencia de ellas, o pocas menos que el cáncer de colon. Sin embargo, aunque la vacunación antigripal y antineumocócica puede ayudar a prevenir esta infección, las tasas de vacunación son muy bajas. Por eso, los expertos recomiendan aumentar las coberturas vacunales y así lo han explicado durante el encuentro organizado por la compañía biomédica Pfizer y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, ANIS, con motivo del Día Mundial contra la Neumonía. Tenemos todavía un amplio margen de mejora. Por ejemplo, en vacunación antigripal, en la temporada 18-19, los mayores de 65 no llegó al 55%. La cobertura vacunal de gripe. Además, los expertos han recordado que es importante concienciar sobre la posibilidad de vacunarse a las personas a partir de los 60 o 65 años, ya que el sistema inmunológico sufre un deterioro a esta edad. Así pues, los profesionales recomiendan la vacunación fundamentalmente a este colectivo. Todos estamos en riesgo. Si bien es cierto que los menores de 5 años y mayores de 65 son los más susceptibles a tener una neumonía. El otro factor, pues todo lo que supone personas de cualquier edad que tengan alguna enfermedad crónica asociada. Una cardiopatía, una nefropatía, una diabetes... El coste medio del tratamiento hospitalario por neumonía es de unos 2.000 euros por paciente, triplicándose la cifra si se trata de un enfermo que requiere los tratamientos en una unidad de cuidados intensivos. Por ello, se incide en la vacunación como una buena medida para ahorrar costes al sistema sanitario. Gracias por ver el video.